Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡BARBOYS! ¡Me ha venido ese nuevo vídeo! ¡Volvemos el día de hoy con contratos nivel póker! No se nos ha ido tanto de las manos, pero se nos ha ido un poquito, la verdad. Tenemos la opción de conseguir el día de hoy armas de verdad espectaculares y vamos a ir a por ellas, del tirón. Lo primero que hay que hacer, no sé si metiendo tres, conseguiríamos el AK, rebelde del yermo en recién fabricado, porque he metido dos en casi nuevo. Pero he comprado unas cuantas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, vamos a meter seis, me la voy a jugar. Se viene la estampada, tío, se viene la estampada seguro. Y podría meter las de caimán, sí, me gusta. Primero upgrade del día de hoy, podemos conseguir el AK Vulcan recién fabricado con StatTrak, que su precio es desorbitado. Y luego también creo que tenemos una mínima posibilidad de conseguir el AK-47, rebelde del yermo, en recién fabricado, gracias al float de estas, que es 0,000 algo. Entonces, no sé qué tal nos va a ir, porque estas son en casi nuevo 0,10, esto se nos va un poco. Y esto también, 0,04, 0,04 y ya está. Cuidadín, que estoy metiendo una mía. Esa no tendría que ir dentro, es esta. Ah, guacho. ¡Primero upgrade! ¡Dios, rezar por mí! ¡Tres, dos, uno! Oh, bueno, ni tan mal la quería. Bien, conmemoración, recién fabricado. Estado, 0,01, o sea, está de puta madre. Vale, me gusta. Bueno, a ver, precio. Creo que hemos palmado un poco, pero esto es muy posible que cueste 100 pavos. Bueno, 50 pavos, entonces sí que hemos palmado, hemos palmado un poquillo. Era del lado malo, no la queríamos, pero bueno, no pasa nada. Vamos ahora con otro upgrade. Este es muy bonito. Vale, posibilidades, amigos, de un 40% de conseguir, por fin, la M4A1S Jugador 2. ¿Qué es esta que estáis viendo aquí? ¿Qué es la hostia? ¿Tiene un precio desorbitado? O la Glock18, reina de las balas. Es en la que más posibilidades tenemos. Por favor, Gaben. Me das cuchillos, sí, de vez en cuando, pero son un ñordo. ¡Tres, dos, uno! Otra picadura, David Pahillo. Era un 40%, teníamos las de ganar. Cuidado que puede ser otra estampada de vídeo, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué nos queda. Vale, esta me mola mucho. A ver, porcentaje que tenemos de cosas bastas. AK-47 Vulcan, 20%, no está mal. Y AK-47 Bujía Inyectora, también las dos, recién fabricado con Star Trek, otro 20%. Seguimos hablando del 40%. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, amigo, bien! A ver, vamos a ver qué está en recién fabricado. Perfecto. Diréis, joder, ¿por qué se alegra tanto? Era una de las que buscábamos. Recuperamos prácticamente todo el opening. 600 euros. ¡600 euros de AK! ¡Qué locura, chaval! ¡Qué locura! Se les va a dar manos. Bueno, seguimos. Otro 40%. Volvemos a repetir. Podemos sacar la bujía inyectora otra vez al 20% o nos podemos ir directamente a la Vulcan, también recién fabricado con Star Trek. De momento el opening ni tan mal. Si nos cae, jolgorios, que no nos cae. Nos queda otro. ¡Tres, dos, uno! La odio. La odio y la odiaré siempre. ¡Qué rabia de arma! ¿Qué hace dándome eso? A ver, AK-47 Asimov. Tenemos esta. Tenemos esta. Tenemos todo esto. El problema de esta es que no nos lo va a dar ni de coña en recién fabricado. Pero bueno, tenemos la oportunidad de un AWP Neo Novak recién fabricado con Star Trek. Un AK-47 Asimov. ¿Qué puede ser que nos caigan recién fabricado y cuesta una pasta? Por favor, AK-47 Asimov. ¡Tres, dos, uno! Zyrex. Zyrex. ¡Qué odio Zyrex! Vale, vámonos con otra Asimov. Podría haber estado bastante mejor, la verdad. Bueno, nos queda una. Ya creo que recién fabricado no va a caer. Ni de coña. Porque todas las que estamos metiendo ahora mismo son de 0,07. O sea, esto es un casi nuevo. ¡Tres, dos, uno! No estoy viendo nada. Puede ser un Asimov. Puede ser un puto ñordo. Esas Fs en el chat. Otra Zyrex. Odio a la Zyrex. De verdad. Tengo un dolor en el culo con la Zyrex. Vamos al lío, chavales. Voy a meter las conspirancias solo. Que hay gente que dice que hay más posibilidad de hacerlo. O sea, tenemos un 10% de AK-47 Vulcan. De verdad, sería la puta hostia. Y tenemos un 10% de AWP Willfire. Por otro lado, tenemos un 80% de P90 Asimov. Que, dentro de lo malo, recuperamos el contrato. Y la M4A1, ese Zyrex, es la estampada. ¡Chicos! Último grade del día de hoy. Por favor. Esa cuenta atrás. ¡Tres, dos, uno! No quiero ver nada. Estoy quemado. Puede ser una Vulcan y habría que celebrarlo de puta madre. Puede ser una AWP Willfire y habría que celebrarlo de puta madre. Puede ser una conmemoración. Que bueno, es estampada. Ya tenemos una. Puede ser también una mierda. ¡Joder! Ni contaba con ella. ¿Cuánto cuesta esto recién aplicado en Star Trek? Bueno, a ver. O sea, dos, cuatro, seis Ugrade. Tres de ellos al 40% y tres al 20% y solo hemos sacado una. Bueno, pues nada. El vídeo ha sido estampada. El vídeo ha sido una estampada como un campeón. ¡Hola, chavales! Hasta aquí el vídeo. Como siempre digo, siempre seguiré trayendo vídeos de Ugrade. Porque son armas que siempre vas a conseguir en un recién fabricado. Las quiero tener en el inventario. Quería tener la bujía inyectora, pero quería también la Vulcan. Quería tener también la bujía inyectora, pero también quería tener la Simov. También es verdad que nos hemos dejado literalmente poco dinero a comparación de los contratos de la OVP Gugner, de la OVP Príncipe, de la Kawi Lotus y de la K-Fizerpen, como fue el último que fueron 4.000 dólares estampados. Abremos palma unos 500. Es verdad que es lo que os digo. Hemos tenido muy mala suerte. Hemos recuperado prácticamente la mitad con este. Pero igualmente la estampada ha sido muy monumental. ¡Hola, chavales! Gracias por haber estado. Recordaros que cuanto más lo apoyéis, pues antes traeré el siguiente. No más locura. Haremos algo parecido a esto, pero por favor. Oye, que menos que nos caiga algo. Nos vemos, chavales. Gracias por haber estado. Mil besos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!